¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Aquí ya como se dan cuenta está oscureciendo Son casi las 6 de la tarde y yo apenas estoy empezando el vlog Y la verdad es que hoy me levanté muy muy tarde Estaba muy cansada porque tuvimos visitas los últimos dos días Y la verdad es que estaba yo así como que súper súper cansada Así que me levanté Bueno para las horas normales que me levanto súper tarde Aunque debo decir que me levanté a las 6 y media a cocinarle a Henrik Henrik se fue a las 7 y cuarto más o menos Y me volví a la cama y me quedé otro rato ahí a descansar relajadamente Y ya luego me metí a bañar y todo Saqué al Panchis Y me puse a editar el video que ayer no publicé Porque como les digo tuvimos visitas Y ayer no grabé porque como son amigos de Henrik del trabajo Pues no puedo estar así como que grabando ni nada Y pues no, no, la verdad es que no Y hoy he estado trabajando aquí en la computadora He estado limpiando la casa y todo Bueno limpiando, recogiendo nada más Tampoco ha sido gran cosa Vean este niño tan hermoso que tenemos aquí Dios de mi vida Pero qué guapo niño tenemos aquí Dios santo Bueno y como les decía Este... Hemos estado aquí trabajando Bueno yo he estado trabajando aquí Y ahorita Henrik y yo nos vamos a ir a regresar El abrigo que vieron ahí en el vlog de ayer Que parecía un costal de papas Así que lo vamos a ir a devolver Ahorita vamos a ir a una tienda Sara para devolverlo Vamos a ir a hacer unas compras Y luego nos vamos al cine Porque hay una película española Que se llama Perfectos desconocidos Que desde que vimos el trailer la primera vez La verdad es que nos llamaba mucho la atención Y parece que es como graciosa Y que tenemos mucha curiosidad Así que vamos a irla a ver Y nada yo ahorita me voy a ir con este Pequeñajo a darle su paseo Les digo ya van a ser las 6 Henrik sale a las 6 del trabajo Y como tenemos todavía muchas cosas que hacer ahorita en la tarde Dije bueno me pongo a hacer todos mis pendientes ahora en la computadora Y ya en la tarde les hago vlog Lo que sí es que el Panchi se va a quedar aquí en la casa Porque como nos vamos al cine Pues él no lo llevamos al cine Ni al médico ni al cine va el Panchi Y como te quiero Ay como te quiero cosita hermosa Chicos y para no perder la costumbre Un clip aquí vistiéndome Ya nos vamos al Panchis y yo Que Henrik también ya viene para acá Y voy a este Voy a sacarlo ahorita Porque el Panchis como les digo no va con nosotros Así que hay que sacarlo a pasear Antes de irnos Y hay que darle de comer Medicina y todo Oigan y que creen Ayer nos fuimos al centro con estos amigos que les digo que estuvieron aquí Y fuimos a una tienda aquí en Bueno aquí una tienda famosa en España El Corte Inglés Y me fui a la sección de premamás Y encontré una chaqueta Para mí en un precio decente Y normal Digo yo por una chaqueta Y miren me compré esta chaqueta Que esta si es mi talla O sea no es XL ni XXL ni nada por el estilo Y o sea vean la diferencia Esto es una chaqueta normal No que parezca costas de papas con el otro Miren les voy a enseñar para que vean La verdad que me gustó mucho Que también miren de aquí me la amarro Para que le de como la figura No sea como que me gustó mucho Porque está como muy bien pensada para las mamás O para las futuras mamás Saben es que como Bueno obviamente pues una chaqueta premama ¿Verdad? Aquí me la abrocho Acá abajo me la abrocho Aquí arriba me la abrocho Ahí estamos Aquí arriba me la abrocho Miren que tal Que les parece O sea esta es otra cosa No lo que tenía el otro día Que o sea Aquí con esta chaqueta me veo embarazada No me veo un costas de papas Andando por la calle O sea vean que bonita A mi me gustó muchísimo Sobre todo porque también aquí atrás Como que lo estiliza muy bien Y el gorrito Cúbreme Si me voy a la nevada Ahí voy No ¿Saben? Si ya se hace muy payaso Bueno Nos vemos chicos Vámonos de paseo Bueno chicos Ya está Hendrika aquí en casa Que les dejé de grabar Porque me fui con el Panchis Volvimos Nos fuimos corriendo A hacer los pendientes Ya devolvimos al costal de papas Ya está devuelto Y acabamos de llegar del cine ¿Qué te parecía la película? Bien Pero la final para olvidar Sí A ver Realmente la película Nos ha gustado mucho Pero nos decepcionó bastante el final O sea Con el final Pudo destrozar toda la película Mucho Sí Pero en general Estaba bien O sea La película estaba buena Es divertida Está bien Aquí está el Panchis También Que también aquí está el baby Hum Hermoso Y pues nada chicos Nosotros ya nos vamos a despedir Que nos vamos a A preparar para ir a la cama A dormir A descansar Que mañana Tenemos que seguir Así que nada chicos Esperamos que hayan tenido un buen día Nosotros los vemos El día de mañana Con un nuevo vlog Mua Yes Mua 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 ¡Suscríbete al canal!